oh estamos de vuelta, hola amigos estamos empezando un nuevo capítulo y vamos a jugar minecraft recuerden mi usuario es atze pro os hoy estamos de vuelta en línea ya que ya casi terminamos la temporada 1 hoy voy a celebrar en línea que es en el jugando aquí en este en vine beach o creo que así se pronuncia main beach esta es una enorme aldea donde podemos recorrer todo el mundo bueno vamos a empezar con nuestro primer juego vamos al skyblo se ve más divertido este me toca que está pasando a nos está teletransportando entonces tenemos que esperar esto está tardando mucho así que vámonos conociendo amigos desde chiquito me llevaban el tram y luego me conocido como el pa y luego así como fue pasando por todo el tiempo de mike ok ya vamos aquí sigue localizando el descargando paquetes del servidor así que vamos a esperar un poquito más ah ya casi está listo localizando servidor cubecraft nos cam nos teletransportó a cubecraft cubcraf creo que así se llamaba error ah es que a veces sucede esto por la conexión cargando ser que recursos y entrando justo ahora vamos allá no sé el skyblo nos teletransporto aquí vamos en íbamos directo en skyblock en skyblock estábamos unidos así que vamos a jugar aquí así que vamos a aquí es donde nos sacó hoy estamos en nuestro propio skyblock listo tal listo tal Vamos a cortar Todo Mira nos está saliendo 60% Un nuevo misión Puede que hay que ir a ver ¿Cuál es la nueva misión? Vamos a empezar a construir Completo Creo que ya hay que hacer Necesito creerlas todas Parece que descubrí la misión Es que está escrito en inglés Falta el asado Completo Ah ya entendí Tenemos que cumplir misiones Que nos pida Arriba Arriba Gracias. Gracias. hay que ver que equivocada eso en el vacío vamos ya digamos un arco de descanso seguramente hay que tenerla más tarde 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 para que se descanso un poco de que se trata yo soy el experto oye cuando se trata de Minecraft yo soy el más experto vamos a ver vamos a ver sí, de vuelta a la aldea porque esto se me hizo algo ¿a dónde nos llevó? vamos a regresarnos no quise entrar aquí estamos de vuelta ok te recuerdo que había unos más juegos pero ya no recuerdo de dónde creo que para recordar tendría que ver mis videos anteriores para saber dónde estaba porque hay un juego que me gustó tanto que me gustaría buscar entrar nuevamente ¿recuerdan cuando jugamos a las escondidas? creo que este será para un próximo capítulo creo que lo voy a guardar para el capítulo 93 miren un tren miren un tren oh, es un tren de verdad no, no se puede ir por acá entonces regresémonos bueno, mejor vamos a empezar a jugar otro juego eso sería más divertido recuerdo unos juegos pero unos eran aburridos Equars vamos con Equars este sí se me hizo divertido cuando llegamos a la siguiente temporada voy a jugar mis shorts van a ser de este videojuego error bueno, vámonos acá hoy ya estamos todos los jugadores hay que esperar 3 2 1 vamos allá un montón de hierro oro es para conseguir un montón de dinero nuestro huevo hay que protegerlo pero si es un huevo de dragón no es impos como es que lo tenemos tenemos que cuidar un huevo de dragón un hombre de nieve ah, entiendo el hombre de nieve es el el vendedor vamos a conseguir más oro porque quiero llevarme la espada quiero llevarme la espada de hierro vamos a pasar unos de rosca vamos a pasar unos de rosca ok, ya con eso es suficiente de oro ya no, ya no se alcanzará para comprar la espada ok, la tenemos oh, miren, nos la dieron encantada ay, que bueno, es más fuerte xd xd, en serio ay, el oro es el más lento que aparece estoy consiguiendo más fierro necesito apagar diamantes para que ya se generen los diamantes necesito apagar diamantes para que ya se generen los diamantes listo, así con toda la armadura completa listo, así con toda la armadura completa me sobró esto voy a comprar bloques necesito proteger nuestro huevo, así que voy a comprar bloques para atraparlo todo ok, ahora vamos aquí listo, así se salvará nuestro huevo y eso es trampa nos acaba de matar uno de los de otro equipo oh, miren, un planeta dulce 2, 3, 2, 1 vamos allá aquí está nuestro huevo ahí está la plataforma donde conseguimos el ahorro creo que por ahí vamos a jugar mucho egg wars quiero disfrutar mucho lo más épico que pueda vamos a lo de oro solo me dejaron 2 y ya agarré un 3 quién es el vendedor ah, es este aldeano oye, aldeano oye, aldeano, tú eres el vendedor ah, sí, eres el vendedor ok, ahora armaduras ahora qué más ah, bloques listo, tengo 4 listo, tengo 4 esto me ayudará a proteger nuestro huevo hora de cubrirlo nosotros somos el equipo verde Alguien del otro equipo ¡Ey! ¡Ya destruyó nuestro huevo! Ahora lo único que nos queda es morir ¿Qué te pasa, Liano? No te puedo agarrar ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Ya no puedes vender? ¡Ah! ¡Qué mal! Ya me quedé con lo que tenía Ahora lo único que me queda es luchar ¡Oh! Lindo pastel ¡Hola! 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 ¡Liamantes! Trece diamantes por mientras he generado Ya sé Tendremos una aventura Nuestra aventura será sobrevivir en un skyblock Digo en un egg wars Porque siento que es muy divertido Se generó una sola esmeralda Vamos a apagar lo que necesita diamantes Para que se generen mucho más rápido Las esmeraldas se generan Muy lento Hoy voy a tratar de no hacer tanto ruido ¡Ay! ¡Déjenme ir! ¡Oh! Son muy atrevidos a venir aquí, ¿eh? Jugadores Una jungla Quiero visitar esa isla Pero para eso Vamos, vamos, vamos allá Ahora Atención ¡Suscríbete! 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 Oye tú, no eres nada amigable ¡Oh! ¡Quiero visitar este escenario! Creo que ya sé qué voy a hacer para... ...muchos min.. segundos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Segundos para que entrenan todos los jugadores! Gracias. 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 ¿Por qué estos jugadores ya nos han derrotado demasiado? Hasta nos derrotan tan rápido. Y vaya que soy rápido. A eso le llaman Ser injusto Un momento, sigo vivo A ellos son de mi equipo Yo creí que era del otro No tengo suficientes hierros Cinco, en serio Tengo otro equipo Eso es, lo eliminaste Oye ¿Cómo estás? Eso es, siguen protegiendo Nuestro este Necesita 25 para mejorarse Del otro equipo Eso es, lo eliminaste Siento que nos está persiguiendo Ok, se fue Uy, qué cobarde Lo asustamos Casi morría Creí que iba a caer A la muerte Ay, nos faltan más Dos más Listo, ahora parece Más rápido Creo Siento que ahora Ahora sí, estamos durando Un backwards Más rápido Más rápido Tengo un poco Nos aparecieron por ataque, sorpresa. Bueno, jugamos la última partida y ya, acabamos por hoy. Ok, no sé cuánto dudamos por el video, pero vamos a jugar este y ya, vamos a ver. Ok, aquí vamos a nuestra propia batalla final. Bueno, nuestra verdadera batalla final va a ser en el capítulo 100. Pero ya no nos queda mucho para llegar. Este tipo es un buen dinosaurio. Y ya, aquí nos queda toda la armadura completa. ¿Nuestro huevo está aquí? Nuestro planeta se ve en grandes. No, es un mundo de vaqueros, entiendo. Parece... Ah, sí, sí, estamos en el viejo oeste. Porque hay vías del tren, y hasta este lugar hasta veo un vaquero gigantote montado en un caballo y una estatua enorme de bloques. ¿Qué tipo somos? Creo que somos un equipo. No, 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 no. Él un cobarde se escondió Un momento, voy a correr Bueno, creo que ya nos vamos Siento que ya fue suficiente por hoy Regresar a la aldea Me costó tanto jugar a igual Siento que a ustedes también Bueno, pues aquí lo vamos a terminar por hoy Sí, creo que es tiempo suficiente Bueno amigos, espero que les haya gustado este capítulo Así es como jugamos Edwards por hoy Y aquí le damos terminar por hoy Nos vemos para el próximo capítulo Y nos vemos luego Adiós y hasta luego Chao